Muy buenos días amiguitos, hoy estamos en un nuevo canal que hemos hecho y este es nuestro primer canal pues también tenemos juegos que les vamos a enviar por Youtube y hoy en el canal tenemos el Monopolio Banco Electrónico Bueno, el Monopolio Banco Electrónico es un juego en medio de como aquí dice Monopolio Banco Electrónico se dispone a hacer un juego de mesa para comprar propiedades, ciudades a hacer una ciudad Bueno, acá también tenemos el tablero si quieres se lo mostramos Se nos vuela se nos vuela cámara acá así es acá pone la tarjeta de propiedad y acá No, aquí no son las tarjetas de propiedades aquí son las tarjetas de la suerte Acá son las tarjetas de la suerte, el banco y ahí como vemos ahí es la recorrida y por si algo si no saben acá tenemos las instrucciones y el banco podemos ver, mira cuando ya empezar, mira si vas a dar las tarjetas de la tarjeta de propiedades, la lancha, la lancha, la lancha, la lancha, el carro, el helicóptero, o el jet Entonces yo quiero elegir Para hacer Tienes que apretarles acá Si es correcto Le apretas acá donde esté el signo de código Y lo escanea Lo escaneó Listo Mira Ahí le va a ir sumando la ¿Tú cuál quieres ser? Ahora si usted quiere ser el helicóptero El número de código Bueno Ahí ya sabemos que es el helicóptero Si quiere comprar propiedad Acá tenemos las propiedades Acá podemos comprar propiedades Las que queramos El que tenga más propiedades gana O el que tenga más dinero gana Mira Y si quieres salir del juego Solo le apretas Le apretas una X Y le apretas Le deja presionado Y sale del juego Y sales del juego Bueno Y acá Se canceló la cámara Problemas tembocosas Bien Por ejemplo Acá tenemos Las arcas comunales A ver Y acá las ponemos Por ejemplo Si quiero comprar esta Que llama Plaza James Se lo coloco Y coloco Y ya canceló Bueno 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 Acá como vemos Tenemos las casas Los dados Que son negros Son muy Llamativos Bueno En el día de hoy Pues Terminamos No sé cómo Seguiremos Con otro canal Así que Gracias Por ver Y dale abajo En este icono Me gusta Locos por los juguetes